Muy buen amigos, aquí Archicastor, volviendo a comentar en un nuevo gameplay que grabo con una PC Gamer, por fin. Me he conseguido una PC Gamer para Navidad, y ahora vamos a jugar el nivel de la Edad de Piedra. Aquí va, esto es lo que tengo que hacer en el nivel. Primero pongo eso, luego rompo el muro, luego le robo el hueso al dinosaurio, y luego me robo la llave. Bien, que comience el nivel, y otra vez aparece la Pantera agitándose, y comenzamos la gameplay, vamos a ver. Cuidado con el fuego, que estamos en la Edad de Piedra, y ahí va muchos volcanes, jaja, mal chiste. Y otra vez, y... parezco yo cuando era chico con las camas elásticas, jaja, otro mal chiste. Ahí va, ahí va. Ouch. Uff, eso dio de haber dolido. Si me preguntan con qué estoy grabando ahora, grabo con Dick Story, que por fin puedo usar un programa bueno para grabar. Y aquí vamos. Llega hasta donde está la... ...cosa esa para tapar el fuego. Ahora vamos a ver... ...la Té de Piedra... ...y uno, dos, tres, va. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 que me llega, me alcanza. Ay, ay, que... Ah, ¿cómo llegó hasta ahí? Ay, vamos, 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 vamos. Vamos... ¿Cómo hizo Barger estar ahí tan rápido? Esquiva, 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 rápida, 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 rápida... Salta, 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 salta. Me ha robado el... Bueno ese es el sueño que hacen los objetos cuando vuelven al lugar. Le robo otra vez el coso Niños, sepan algo Robar es malo Por lo tanto No sigan las cosas Los ejemplos Que Archicastor es mal ejemplo Así que no sigan lo que él hace Que él es malvado Él es perverso Y quiere que los niños Hagan cosas malas Otra vez he fallado Estoy mal Fuera de práctica para este juego 1, 2, 3 Recuerden otra vez Robar es malo No sigan mi ejemplo Sería un padre terrible Vamos a ver Otra vez el fuego Me queda un solo corazón Vamos, vamos, vamos Esquívalo, esquívalo Otra vez me lo ha robado Y recuerda que te roben También es malo Y que tú no lo puedes recuperar Es peor Vamos a ver Esquiva, esquiva, esquiva Otra vez Estoy muy mal para jugar este juego Muy mal Estoy fuera de práctica No he jugado en un año Otra vez Y por última vez les digo Robar es muy malo No lo hagan nunca Sé que me van a venir Ay, vamos Bien, 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 bien Toma eso Tonto cavernícola Y Archicastor gana otra vez Pégale Muere otra vez Y muere Bien Has muerto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí va Primero venzo al enano Ahora salto Y un Dos, tres Vamos, vamos Vamos, vamos Corre, corre, corre Perdí toda la vida Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Si se escucha algo de fondo Es que mis padres están mirando la tele Y Ah Otra vez Siempre pasa lo mismo con las cosas por tiempo Estos son los objetos de tiempo Para los que no han jugado este juego antes Gerentes explotan Dentro de un periodo de tiempo Predeterminado Y Como ese Bueno Ya eran listos El otro huevo Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Ahí Robo Robo Parezco lluvio Jaja Mal chiste otra vez Vamos Vamos Ahí por cierto A mi hater Le digo que no me importa Que este juega un juego De play 1 Ni de la consola que sea Es divertido Y eso es lo que importa Ustedes se creen Pero es por jugar Juegos con buenos gráficos No me importa Jaja Bueno, se da envidia A ver, vamos a ver Vamos Y Vamos a buscar el hueso Y lo tendré que robar Y lo tendré que robar Ay, yo me siento culpable Por haber robado Toma A ver Hueso por acá No, por aquí no es Es por aquí Ahí está Uno, dos y tres Niños, otra vez les digo Robar es malo No lo hagan nunca En sus vidas Vamos a ver Donde se teletransporta El Dinosaurio Por algo creo que Dios Quiso desextinguir En los dinosaurios Para que no nos persiguieran Cuando les robemos los huesos Y de aquí Vía libre Y ahora a robar otra vez Por última vez les repito Niños Robar es muy malo No lo hagan nunca Porque podrían afectar Su reputación en la vida Y les podrían decir Ladrones mentirosos Eso estuvo cerca Robale La llave Robásela Malta pantera Más manca Que yo cuando juego Juego FPS Vamos a ver No entiendo por qué A los NPCs No les pasa a nadie A nosotros Sí, eh Es medio injusto Lo de los creadores del juego Hicieron que fuéramos Tan vulnerables Ahora les comentaré Un poco sobre mis Gameplays futuras Me estoy bajando De Skyrim Y voy a volver A grabar Juegos Ahora que tengo Una PC gamer Y grabaré Con Deep Story Si es que todavía puedo Y otra vez me he muerto 6 minutos Dios mío Que vergüenza Por lo menos No fue como el tipo Que se tardó 20 minutos En hacer un nivel Nada más Toma eso Cavernícola Cerebro de cavernícola Si eres un cavernícola Jaja Otro mal chiste Malos chistes For the win Malos chistes For the win Vamos a ver Vamos a ver Vamos 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 Que ya llegue Vamos Lo logré Bien Uy Yo que pensaba Que lo había logrado Vamos 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 Y vamos Me están haciendo trampa Son más tramposos Que Yugi Por lo menos El muy cerebro De cavernícola No me va a poder Encontrar aquí Pero los dinosaurios Si Vamos 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 Los cavernícola Eran tan tontos Y a la vez Tan genios Ojo Ocho minutos No Mames Bueno Por lo menos Terminamos el nivel Partida actual Si Deseas 7 llaves 7 llaves 7 llaves Oh yeah Babies Y bueno Guardaremos ahora Guardar Si Confirmado Y bueno amigos Ahora tenemos 7 llaves Y Y yo no sé ¿Por qué no Vamos a jugar Este nivel Ahora? 2 en 1 Ahorramos tiempo Y es conveniente La pista de patinaje Uno de los niveles Más difíciles Que existen Atropellado Por usar Esquíes En la calle Recuerden Niños Tampoco Utilicen Esquíes En medio De la calle Ya que Tienen Riesgo De que Los atropelle Un auto Los lleve Por delante La policía Y caerse Al vacío Así que Mejor Hagan Parkour Toma Así También tienen Riesgo De caerse En un Agujero Que los atropellen En la Senda del Tránsito Pero de paso Se hacen ricos Un poquito ¿No? Ja ja Otro chiste Malísimo Ah y no se Suban a las vías Eléctricas Porque están Congeladas Y conducen Bien electricidad Porque el Hielo Es Agua Ay Esto es un Hard rollerblades Hard rollerblades Bien 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 Oh 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 Toma Ay bien Uh Hija Otra vez Tres segundos Y ochenta y cuatro Milésimas Bueno Solo fue un minuto Más de video De todas formas Conseguimos la llave Y eso es bueno Guardar Guardar Recuerdo Bien Eso ha sido todo En el gameplay De hoy amigos Espero que les haya gustado Y hasta pronto Tircontra Oh Oh What What ¡Suscríbete!